Ay, ay, pero ¿quién es esta obra? 6 de la mañana, Gonzalo. ¿Qué dice? Hola linda, ¿dónde andás? ¿Qué querrá Gonzalo esta obra? Te la quiere colocar Te la va a colocar, te la va a colocar No se puede aguantar más Y sin duda, pero no se aguanta más Y con carpa y rapidez En cuanto te descuides Te la vas a colocar Gracias por ver el video